Chemo, Chemo es un técnico, un buen técnico Bueno, ahí está, lamentablemente sí, le ha ido muy mal, muy mal a Chemo Yo lo dije desde que llega Chemo a esta segunda etapa en Cristal Fue campeón con Cristal y la gente lamentablemente nunca enganchó por su pasado en la 1 Chemo era ídolo de la 1 Que me parece realmente una tontería A mí también Acá hay penalti, acá hay penalti Sí, sí hay penalti O sea, un anto Sí, el penalti de Reboredo, ¿no? ¿Qué me decías, perdón, Leao? Que me parece una tontería que alguien que venga a trabajar a tu club Sí, pero ¿no te parece que los dirigentes de Cristal ya le meten una presión extra a Chemo y al plantel Cuando él salió campeón y los hinchas, que bueno, no son quienes deciden Pero ya automáticamente cuando se boceaba a Chemo empiezan a criticar su... ¿Qué pasa? ¿No quieres dejarle a Chemo? No, 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 quiero que... ¡Habla de Chemo! ¡Habla con Chemo hace 25 años! ¡Habla de Chemo! ¡Me vas a poner mordaza! ¡Estoy diciendo que pongo a hacer gol! ¡Habla con respeto y le tengo cariño y aprecio a Chemo, pero ya habla de los goles nada más! No, 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 está bien... No, pero en realidad tiene equipazos también, o sea... Cristal tiene equipo para ser campeón todavía, si Chemo se queda puede ser campeón más... Yo creo que así, yo creo que cualquiera de los dos... Sí, lo que me da pena es que no puedo hablar de Chemo, que no me hagan hablar de Chemo La pena es ver a un medal que le mete cuatro Cristal y que en la Copa Libertadores es un papelón Lo digo porque yo soy de familia... Es un saludo de todos los equipos peruanos Me da muchísima penada que los equipos que en la Copa Libertadores le da pésimo... Ahí me hubo penal, ¿ah? Claro, a mí también me parece que tuve penal ahí Eso no hubo penal, no hay penal El árbol está al frente, yo lo que no entiendo Daray está al frente de la jugada, lo toca así... ¡Ah! Se tira como si fuera de una bomba... Más bien de cuatro capitales habría si eso fuera... Barbar, barbar Este Manuel Herrera, buen delantero, ¿ah? Sí, buen delantero, ¿ah? Sí, buen delantero, ¿qué es esta? ¡Qué bueno es un chico! Cuando viene un extranjero y te marca esa diferencia, lo digo, genial, ¿no? Genial ¿Tú sabes que jugó en MLE y le fue muy mal? ¿Sí? Muy mal Sin embargo, bueno... Bueno, ¿a quién le importa lo que usen en MLE? ¡Está bien! ¡Rosario! ¡Rosario es un tránsito! Porque creo que a veces... Lo que trato de decir es que de repente... Lo que trato de decir es que de repente... Miren a unos jugadores aquí, que en otras partes no brillan... ¿Sabes lo que pasa, Ricardo? Ese jugador en Argentina... No juega Este... Juan Renoso, cuando contrata un jugador para su equipo... Si es porque lo ha visto No sigue O sea, no es cualquier... Oye, me han traído este... No, Juan... Puede ser antipatio con la prensa Reynoso, pero tengo... Es... Te ha dirigido a ti en... Te ha dirigido Pero tengo las mejores referencias Y el tema pendiente Reynoso es en la Copa Libertadores, ¿no? Porque acá le da muy bien en el torneo local Es que le da a Chemo, creo No puedo dar a Chemo porque no... No le respeto mucho y lo digo A Chemo lo conozco hace... No es mi amigo Yo también Pero lo conozco hace muchísimo tiempo Pero desde que me parece, ¿no? Veao y Daniel Autrón me dicen que bueno, que no... No tiene nada que ver el pasado Pero si ya ha salido campeón con Cristal Fuerza, creo yo, la salida el año pasado Un técnico que había salido campeón Porque tienes la plena seguridad De que era la oportunidad de que Chemo En la Copa Libertadores Y allá con una presión mixta Si el hincha de alguna manera... Ningún hincha está de acuerdo con su llegada ¿Por qué te complicas tanto la vida? Creo yo que se la complica a Chemo Y también la directiva de Cristal Lo digo con respeto Yo no soy nadie Más que un comentarista Vamos a llegar a lo mismo, ¿no? Que como decía Ricardo El tema es el resultado Claro Vamos a llegar a lo mismo, ¿no? Pero... Mira, con todo lo que tú dices Si hubiera comenzado andando Con el equipo que tiene Cristal No estaríamos hablando de esto Pero no es cualquier entrenador Pues es el entrenador Que estuvo en la U Que fue ídolo de la U Que ya se fue como campeón de Cristal Y ahora pues, imagínate Y le han dado además Creo que un handicap mucho más grande De lo que se le da habitual Me duele decirlo Habitualmente era otro técnico O sea, realmente... Pero estamos mal acostumbrados Por acá A cambiar mucho Sí, estamos mal acostumbrados A cambiar mucho Y este... Y a votar rápidamente Pero con la copa que hizo Cristal La copa Libertadores que hizo Con el proyecto que tenía Cristal Con el plantel Y con la forma como arrancó Este campeonato Cristal Con goleadas además Pero lo digo, mira Me duele Pero yo no soy como Ricardo Que nunca le gusta criticar a nadie Que no sé O sea, se casa con todo el mundo Pero me parece que, bueno La campaña de Chemo Y hace varias semanas Que no me gusta decir Y justificaba Que lo saquen de la institución Porque no le deseo a nadie Que se quede sin trabajo Pero este... Si uno compara Como se ha tratado A otros técnicos Creo que Chemo Tenía un handicap mucho más grande Yo te puedo decir algo, Omar Yo considero Que fui operando En día He mostrado estos momentos La copa Libertadores No puede ser un termómetro Para nada Ya, está bien La copa no, si quieres 100% Por más que el gran proyecto De Chemo en Cristal Pero el torneo además El torneo que venía haciendo Cristal La copa te puede dar un oxígeno Si te va bien Con ese plantel Podría haber hecho una mejor copa Y podría estar mucho mejor Podría estar holgado Siendo el líder En el campeonato local Y en las redes Ustedes la siguen mucho La gente joven sigue mucho Las redes Dicen que ya Chemo No es más técnico de Cristal No sé si ustedes saben eso Y que Pablo se agarra Que creo que amerita también Que merece una oportunidad En Cristal Un hombre de la casa Que trabaja con menores Podría ser su responsabilidad Y está trabajando bien Pablo Hace rato está trabajando bien Yo he tocado a su equipo de reserva Y está jugando muy bien Hace rato Él hizo los estudios allá en Salamanca Y Uribe Bueno, es muy buen aporte Muy buen comentario Uribe lo entrevisté Y yo cuando cumplió 60 años Está dirigiendo en Bolivia Al San José Empató con el equipo de Roberto Mujer Era el resultado que tenía que hacer Se dio balanzas Se dio balanzas Contra Uribe Y Uribe me dijo En una entrevista Hace más o menos un mes En su casa Que no podía creer Porque jamás A un hombre Que nunca tuvo problemas Con Cristal Salga su salida Cuando le llevó oblitas Nunca le dieron la oportunidad De que sea técnico El equipo rimense Te dirigieron a la selección A Uribe Es un mal técnico Uribe Buen técnico Uribe O va a comentar algo diferente Cuando era su técnico En una casa aleado No, no, no No, no, no Para eso Yo creo Es más Yo siento que si lo llama Cristal Vendría O sea Sí siento que buscaría Cómo desligarse del club A pesar que Uribe Y el N. Cubillas Que son de mis ídolos ¿Quién? Es tu padre No se llevaban muy bien En la época del Mundial del 82 Me gusta que tú lo digas Y que pidas a Uribe Uribe Cristal amerita Un pase por Cristal como técnico Ese es el tránsito ¿Ese es el tránsito del estudiante periodista? Pero Uribe merece una oportunidad ¿Cristal o no? No soy representante ni nada ¿Pero no merece Uribe una oportunidad ¿Cristal? Yo creo que sí Y le podría ir bien Porque tiene un muy buen plantel O sea Cristal podría estar peleando Debería estar peleando arriba Bueno Que decían bien los dirigentes Y si va a seguir Chemo Bueno Medición de ellos Y veremos qué pasa Corresponde ¿Qué me has enseñado? ¿Qué pasa? No, no, no Es que es un buen tema O sea Lo hemos tocado un ratito Pero es un buen tema Lo diría de usted Es una pausa Corresponde Una pausa por favor Y venimos con más salientes de deportes ¿Y qué venimos? ¿Con qué? Con el boys Con el boys ¡Vamos boys! La misilera desperdició La oportunidad de sacar Sin más puntos Y ahora regresamos también Con la bronca Muy buenas